Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Mire, como cada miércoles es un gusto y es un placer contar con la colaboración de Samuel Armando Cruz Trujillo, es historiador y geopolítico. Samuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Cecilia, gracias. Muchas gracias, Samuel. Bueno, pues la semana pasada hablamos de un tema muy importante de la guerra del opio y nos compartías datos muy interesantes de cómo por medio de esta planta, por medio de esta droga del opio, el Reino Unido logró dominar a China. Estamos hablando de los años 1839 y 1856. Ahora venimos con otro tema, al igual también muy interesante, la geopolítica del comercio de las drogas. Adelante, te escuchamos, por favor. Sí, Cecilia, y bueno, viene al caso esto por la pregunta que dejaste la semana pasada muy importante de quién se benefició de todo esto, ¿no? Y para ello tendríamos que hablar del Golden Crescent o la Media Luna Dorada, que es el nombre con el cual se conoce a un área de producción ilícita y masiva de opio en Asia, que surge como entidad productora de opio a partir de, bueno, más bien en la década de 1950, ¿no? Y este lugar está ubicado entre la encrucijada de Asia, central, meridional y occidental. Y ya que Afganistán está en boca de todos, pues aquí vale decir que los tres países que componen esta Media Luna Dorada son Afganistán, Irán y Pakistán. Junto con otra de las áreas más importantes donde se produce el opio está también el Golden Triangle o el Triángulo Dorado. Y esta es un área que está compuesta por las fronteras de Tailandia, Laos y Myanmar, o Birmania, como cada quien lo conozca. Y fue la propia CIA la que bautizó esta zona con este nombre. Ahora lo curioso es que uno bautiza algo cuando es de su propiedad, ¿no? Pero eso ya sería tema de otra ocasión, ¿no? Pero de hecho, en 1949, durante la guerra de Corea, se denunció abiertamente a la CIA por estar traficando drogas como parte de un acuerdo para suministrar armas e inteligencia a los generales derrotados de Chiang Kai-shek. Después, mientras la CIA libraba esta guerra secreta en Laos, de 1961 al 75, traficó desde el Triángulo Dorado hacia Occidente. La CIA traficó opio a través de una empresa fachada que se llamaba Air America. Entonces, estas dos zonas, la Media Luna Dorada y el Triángulo Dorado, han sido las áreas productoras de opio mundial más grandes del mundo, valga la redundancia, desde 1950. Hay que decir que por un tiempo fue el Triángulo Dorado el que producía la mayor parte de heroína que se consumía en el mundo. Sin embargo, Cecilia, a principios del siglo XXI, Afganistán pasó a ser el mayor productor del mundo. Ahora, si me permites alargarme con el comentario, hay estadísticas muy interesantes al respecto de la producción del opio en Afganistán. Y esto conecta directamente con aquella pregunta que me hiciste, ¿no? De quién se benefició con el opio afgano. Para eso tendríamos que remontarnos un poco más atrás hacia la historia de la URSS cuando invade Afganistán. Me gustaría, me gustaría porque es un tema muy importante para poder entender todo lo que ha estado sucediendo en Afganistán durante los últimos años. Y nos puedes platicar referente a esto que es muy interesante, Samuel. Claro que sí, porque de ahí proviene todo, incluso los ataques terroristas del 11S, que tienen mucha tela de dónde cortar, también provienen de eso. Porque, bueno, te decía, cuando la URSS invade Afganistán apoyando a este gobierno pro-soviético en Afganistán, los señores de la guerra o la resistencia afgana contra los comunistas, que eran apoyados por los Estados Unidos, sobre todo en la figura de Svizny Brzezinski, que era en esa época el asesor de Jimmy Carter, comenzaron a aumentar la producción de opio para financiar la guerrilla, ¿no? En consecuencia, la producción de opio se duplicó a 575 toneladas métricas entre 1982 y el 83. Y en medio de esa guerra entre Estados Unidos y la URSS en Afganistán, los soviéticos denunciaron a la CIA de que estaba ayudando a contrabandear el opio fuera de Afganistán hacia Occidente para recaudar fondos para la guerrilla afgana y hacia la Unión Soviética, fíjate también lo que denunciaron, ¿no? Que tenían el objetivo de envenenar a la población rusa, así de la misma forma en la que hablábamos, como lo hicieron los británicos con China, ¿no? En la guerra del opio. Ahora, si muestran esta imagen de las gráficas, ¿no? Porque las gráficas hablan claramente, ¿no? Son gráficas de la ONU. Las estadísticas de la ONU muestran que para 1990, ya cuando los soviéticos salen derrotados de Afganistán, el opio afgano representaba casi la mitad de las 2.500 toneladas de opio que circulaban en el mundo. Y esos números se mantuvieron, Cecilia, relativamente hasta 1994, año en el que los talibanes tomaron el gobierno donde se registraron cosechas hasta de 4.500 toneladas métricas, ¿no? Ahora, sucede algo muy curioso. En julio del año 2000, un año antes del 11-S, el líder talibán Mullah Mohamed Omar, en colaboración con la ONU, emprenden una campaña de erradicación del opio que fue la más exitosa del mundo. De hecho, los talibanes impusieron la prohibición a base de amenazas, ¿no? Porque era, ellos lo declararon antimusulmán, ¿no? Y el resultado fue que se redujo en el 99% el cultivo de la dormilera de donde sale esta droga, ¿no? Lo que representaba aproximadamente tres cuartas partes del opio que circulaba en el mundo. Sin embargo, como vemos en el gráfico de barras que tenemos acá, el año siguiente, en 2001, ya cuando había sucedido lo de las Torres Gemelas, y habían sido depuestos los talibanes, el opio regresa a sus producciones habituales, ¿no? Pero la gráfica nos muestra algo más. En 2007, dos años antes de que Bush saliera de la presidencia en los Estados Unidos, de las 9.000 toneladas totales de opio que circularon en el mundo procedentes de la media luna dorada, Afganistán había producido 8.000 toneladas. Del año 2009 al 2017, periodo de Obama, ¿no? De este presidente muy simpático, la producción estuvo variando, pero se mantuvo en los niveles muy, muy altos. Y en 2017 al 2021, periodo de Donald Trump, se mantuvo, pero en 2019 alcanzó picos altísimos de producción, superando las 8.000 toneladas. O sea, de acuerdo a lo que nos estás comentando, Estados Unidos siempre ha estado involucrado en la producción de opio en Afganistán. Sin embargo, vemos lo que surge en los medios de comunicación, en donde dicen que Estados Unidos perdió la guerra contra el opio, porque, pues bueno, ellos estuvieron ahí y trataron de destruir los laboratorios y los lugares de cultivo de esta planta. Sin embargo, de acuerdo a estas estadísticas que nos presentas y que hemos visto, pues no fue así porque continuaba la producción, iba en aumento la producción del opio. Y lo vuelvo a preguntar, ¿quién se benefició de esas ganancias? ¿Fueron los talibanes, fueron las personas en Afganistán, fue Estados Unidos o los países que también intervenían, los países de la OTAN, que estuvieron también presentes en Afganistán, Samuel? Es que la desgracia del mundo y de la política de alto nivel, Cecilia, es que se maneja lo que se llama el concepto de la posverdad. Es decir, hacer pasar las mentiras como si fuera algo real. Y desgraciadamente algunos medios de comunicación conocen perfectamente esto. Es lo que sucedió en Afganistán, no es que haya beneficiado a los talibanes para nada, pues fueron bombardeados, fueron depuestos, fueron asesinados, sino que fue a los señores que manejan la droga a nivel mundial. Y no estoy hablando de un Chapo Guzmán, de un señor de los cielos, que conocemos tanto en México, sino el verdadero crimen organizado. Y aquí voy a ser tal vez muy fuerte, ¿no? Pero el crimen más organizado que existe, pues son las instituciones gubernamentales de alto nivel, las de las potencias, ¿no? El hecho es que el opio en Afganistán y los talibanes justificaron una invasión que aparte de, no solamente era el opio, era una tubería que iba a pasar por Turmenistán, Afganistán y Pakistán, evitando la zona de Irán, obviamente, para extraer gas y petróleo desde el mar Caspio. Ahora, toda esa riqueza, ahora que dicen que Estados Unidos ha salido derrotado, Estados Unidos, como les digo la semana pasada, les dije, no, no es que haya salido derrotado Estados Unidos. Tal vez la gente, el ciudadano común, el que financió la guerra, sí salió derrotado, pero los que salieron con muchas ganancias fueron empresas, yo no sabría decirte nombres más allá de los talibanes y del gobierno estadounidense sobre el opio, pero en el caso de los recursos energéticos, empresas como, o grupos, mejor dicho, como UNOCAL en los Estados Unidos, que unos meses antes de que ocurriera lo de Afganistán, recibieron a una comitiva de afganos en Texas, donde gobernaba George Bush, ellos se llevaron unas ganancias increíbles realmente. Samuel, ¿a dónde va el opio de Afganistán? ¿Quiénes son los principales consumidores? También eso es muy importante porque hablamos de dinero, de ganancias y de poder. Pues, desgraciadamente viene Occidente, porque hacia China y hacia aquellos países de Oriente, es el triángulo dorado el que más los abastece, pero siendo la media luna dorada la que produce la más grande cantidad de opio en el mundo, pues abastece, estamos hablando de abastecer a todo el mundo, incluso cuando se habla de la guerra de las drogas en México o en el mundo, la realidad es que, como decía un investigador muy crítico de todo esto, Daniel Stulin, resulta que la droga es un bálsamo para la economía mundial. El día de mañana, si los gobiernos quisieran, Cecilia, erradicarían el opio, así como lo hizo los talibanes en Afganistán. Sin embargo, eso sería un golpe tremendo para la economía a nivel mundial. Es una desgracia, pero es una verdad ineludible. Precisamente ahora que con la llegada nuevamente de los talibanes a Afganistán, han comentado, han señalado que prohibirán el comercio del opio. ¿Podría ser qué cantidad de personas viven en Afganistán de la producción del opio y de sus derivados? Pues prácticamente todos. De hecho, algunos analistas han dicho, si tú llegas y le dices a estas personas, el opio produce dinero, ¿qué van a hacer ellos? ¿Van a dejar de producirlo? Obviamente que no. Es una desgracia total, Cecilia, porque la gente está viviendo de eso. Es lo mismo que han hecho con Somalia. Somalia se ha visto en la necesidad de dedicarse a la piratería. Muchas personas que se dedicaban a la pesca, que han estado perdiendo su producción por los piratas, pues se han unido a ellos y ahora se dedican a la piratería. Y eso da pie a invasiones extranjeras, sobre todo de los países occidentales. Ahora, lo curioso aquí es observar, como ya decíamos, la importancia estratégica de Afganistán. Somalia también es un país que tiene una importancia estratégica increíble a nivel mundial en el Golfo de Adén. Obviamente en todos los pasos estratégicos, y esto es algo que quiero que observe la gente, por favor, que los países que tienen pasos estratégicos en el mundo, por donde circulan las mercancías, donde circula el petróleo, curiosamente son países muy inestables. Y uno de ellos es Somalia y todos los países que están a su alrededor en el Golfo de Adén. El único país que más o menos ha logrado una estabilidad porque se ha aliado o ha forjado grandes vínculos con los países occidentales ha sido el propio Egipto, ¿no? Samuel, de manera muy rápida, Afganistán es un narcoestado y podríamos hablar de una tercera guerra del opio y aquí entraría China, porque hemos visto este acercamiento entre China y Afganistán y estamos hablando también del opio. Yo preveo que sí, Cecilia, que va a haber una segunda guerra del opio en Afganistán y que los beneficiarios van a ser los de siempre, porque acaban de poner una nota a ustedes donde ya se está hablando de que los talibanes quieren de nuevo atacar Estados Unidos, así que va a ser una... muy posiblemente. Perfecto, muchísimas gracias Samuel, te mandamos un abrazo, muy interesante como siempre. Hasta luego, gracias. Muchísimas gracias a nuestro colaborador Samuel Cruz Trujillo.